El tesoro del Team Natalia es todo corazón y carisma sobre el escenario Y esta noche interpreta la canción de Bruno Mars, Treasure, Jonah El Santiago Oh, oh! Oh, oh! I know that you don't know it but you're fine, so fine Fine, so fine Oh, oh! Oh girl, I'm gonna show you in your mind, oh, my Wind, oh, my Treasure! That is what you are Honey, you're like coldestcap You know you can make my wish come true If you let me treasure you If you let me treasure you Vertigo, vertical, vertical, YouTube is mine A girl like you should never look so blue You're everything I see, my dreams I wouldn't say that to you if it wasn't true Oh, I know that you don't know it But you're fine, so fine Fine, so fine Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine Mine, oh, mine You are my treasure You are my treasure You are my treasure Yet you, 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 you are, you are my treasure You are my treasure You are my treasure, yeah No, 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 I'm treasure That is what you are Honey, you're my golden son You know you can make my wish come true If your land needs treasure If your land needs treasure Oh, 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 oh ¡Ovación de pie! ¡Para Jonahel Santiago! ¡Bravo! Hoy brillas más que cualquier tesoro, Jonahel. Que tenemos una sorpresa en la audiencia. Está tu mami, pero también está derechito desde Puerto Rico, tu papá, Jonathan. ¿Una palabrita para Jonahel esta noche? Bueno, este... Ya no estoy súper orgulloso de ti, papi. Sabes que te amo un montón. Estamos aquí ya. ¿Qué noche? ¡Ay, Dios! ¡Yanqui! Bueno... Arranco por decir que Puerto Rico es la casa con este chajaco. De verdad que... Qué entretenido es ver a Jonahel en tarima. Qué entretenido. Es muy entretenido. Eres un showman, papá. Tienes todas esas agallas que tenemos nosotros los boricuas a entretener al mundo entero. Te felicito. Te felicito. Te felicito. Bien contento de tu performance. Natalia, ha hecho un gran trabajo contigo. Gracias. Tienes un futuro increíble. ¿Sí? Hay que reconocer las cosas buenas y por encima de todo, hermanita, usted es de mi isla. Y apoyo, seas de mi equipo o no, siempre vas a tener el apoyo de este servidor. Siempre. ¡Gracias! 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 ¡Pedro! Jonahel, esa chamarra brilla muchísimo. ¡Ole! ¡Pero tú brillas muchísimo más! ¡Ole! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes qué? Yo te felicito muchísimo porque has hecho un trabajo extraordinario durante toda la temporada. TE HEMOS VISTO CRECER ARTÍSTICAMENTE HABLANDO PORQUE... PORQUE FÍSICAMENTE YA VENDRA. A TU CORTA EDAD ESTÁS DEMOSTRANDO... NO SIEMPRE. NO SIEMPRE. NO SIEMPRE. PERO TRANQUILO. OYE, OYE... NO, 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 NO. A DAR ESPERANZA, A DAR ESPERANZA. SIEMPRE HAY EXCEPCIONES, GEORGE. OYE, OYE. OYE, YO CREO QUE HAS HECHO UN TRABAJO MARAVILLOSO, COMO YA LO DIJE. DESEO DE TODO CORAZÓN QUE TE VAYA MUY BIEN, PORQUE TIENES UN FUTURO BRILLANTE. A TU CORTA EDAD ESTÁS DEMOSTRANDO QUE TIENES MUCHÍSIMO TALENTO Y ESO VALE MUCHÍSIMO, YO NAEL. TE FELICITO MUCHO. GRACIAS. Y LA MUJER QUE TIENE LA SONRISA MÁS GRANDE DEL PLANETA, NATALIA GIMÉNES, TU COACH. ES QUE... ES QUE... ES QUE LO AMO. ¿QUÉ QUIERES QUE TE DIGA? ES QUE LO AMO, YO NAEL. ES UN DIVINO. ME HA ENCANTADO TU PERFORMANCE ESTA NOCHE. ME HA ENCANTADO TODO LO QUE HAS HECHO, TODA LA COMPETENCIA, CORAZÓN. Y EL DÍA DE HOY TE HE PUESTO LA CANCIÓN DE TREASURE PORQUE PARA MÍ TÚ ERES MI TESORITO. OK. MI AMOR. Y NADA. Y YO ESPERO QUE TE HAYAN VOTADO MUCHO Y ESPERO QUE VAYA, QUE ME GANES LA VOZ KISS 2015 TAMBIÉN. PA' QUE NO. AHORA, YO NAEL. ME IMAGINO QUE LA COMPETENCIA OBVIAMENTE NO HA SIDO NADA FÁCIL, PERO ¿QUÉ SE SIENTE DE LLEGAR ACÁ A LA GRAN FINAL Y TENER A TU FAMILIA ACÁ, A TU MAMI, A TU PAPI PRESENTE VIÉNDOTE? ME SIENTO MUY FELIZ POR TODO EL APOYO DEL PÚBLICO, DE MI ISLA, PUERTO RICO, DE MI AMI. Y LE QUIERO DAR GRACIAS A TODO EL MUNDO, A MI FAMILIA POR TRAERME AQUÍ. Y ES VERDAD ESTOY MUY CONTENTO. QUE CONTINÚES APLAUSO PARA EL, PARA YO NAEL. GRACIAS PAPITO.